¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Los Líricos Junior! ¡Los Príncipes del Pericito! Y esto es lo que la gente busca de nosotros en Google. ¿Por qué llamarse Los Líricos Junior? Bueno, nos llamamos Líricos Junior porque venimos de una descendencia que se llaman Los Líricos de Terán, que allá por el 83 tuvieron un éxito tan grande que se daban a tu por tu con Bronco. Nosotros ahora, la segunda generación, tenemos 7 años y estamos presentando toda la trayectoria, todo el... ¿Cómo se llama? Todo el catálogo de Líricos de Terán y ahora Líricos Junior. ¿Cómo, cuándo y dónde nació la agrupación? Nació en la ciudad de Monterrey el 9 de noviembre de 2001. No, 2011, perdón. Está bien, ahí lo pego. ¿Qué estilos son los que influenciaron su estilo musical? Bueno, nuestro estilo musical es más que nada la cumbia, la cumbia movida, guapangos. Cubrimos todos los estilos de géneros de música. Y pues bueno, es country, cumbia, rancheras, guapangos, de todo. Bueno, vemos en todas sus canciones, en todo su repertorio musical, que mantienen siempre el violín, sea cumbia, sea guapangos. ¿Por qué? Sí, bueno, de hecho es el origen, el origen del estilo del grupo Líricos de Terán era puro violín. Así es que lo hemos permanecido con ese mismo estilo. De hecho, a donde vamos en algún baile nosotros somos el parteaguas porque casi todos llevan acordeón o saxofón y nosotros llevamos el violín y lo hacemos cumbia, hacemos guapangos, hacemos menequetengas, hasta reggaetón. Hasta reggaetón. Sí, sí he visto. Bueno, sí, he visto. ¿Cuál fue su primera producción y en qué año? Ah, no, entonces no. Digo que no porque él entró hace cuatro años exactamente, ¿verdad, Charlie? Nuestra primera producción fue, no me recuerdo, en el 2011, se llama Cuando el diablo bajó a Georgia. ¿Por qué? Porque originalmente nosotros íbamos a tocar mucha música contra, por lo del violín, pero después nos cambiamos a los líricos junior para tratar de seguir lo que era el género de los líricos de Terán. Y fue el tema así, se llama Cuando el diablo bajó a Georgia, nuestro primer tema. Ok, y hasta el momento, a partir de esa fecha, ¿cuántos discos son los que llevan grabados? Ok, tenemos seis discos ya. El primero, Cuando el diablo bajó a Georgia. El segundo, Zúmbale María. El tercero se llama Oroyoese Bonita. El cuarto se llama El Noa Noa, donde viene un tema de los más recientes. Después, Tachidito. Y el que estamos ahora promocionando se llama Besos Clandestinos. Bueno, hemos visto que han grabado varios covers. ¿Por qué han grabado covers? Principalmente hemos visto que de la música urbana. Bueno, fíjate que como nos siguen muchos Millenium, ellos mismos en los eventos nos piden. Y casi siempre tratamos de hacerle caso porque, bueno, ellos son el filtro. Yo creo que ellos son las personas que nos dan la pauta para nosotros poder seguir. Tocamos, obvio, la música de nuestros antecesores, ¿verdad? Pero también tenemos que tocar música para ellos. Y en este caso grabamos la de... ¿Cuál es el compadre? La de Vente para acá. Que es de Ricky Martin y Maluma. Báilame. Que es otro también un reggaetón. Y ahora el Besos Clandestinos era un reggaetón. Era un tema para reggaetoneros. Pero lo hicimos cumbia para el que no lo pierda porque estaba tan excelente. Y el proceso de sus composiciones y la selección de las letras, ¿cómo es? Bueno, en su parte también nos apoya la compañía Remex. Y también nosotros entre los cinco nos ponemos de acuerdo a qué tipo de canción vamos a tomar. Y si nos queda y si todo, todo. Y tomamos las opiniones generales. De su estilo que es muy particular, ¿cómo ven la respuesta del público en los bailes, en las redes sociales? Pues ha ido variando mucho desde los inicios de líricos. Porque al principio la respuesta era nada más de la gente mayor. Puesto que tocamos música de líricos de Terambra. Pero como ha ido avanzando y hemos ido modificando los temas de líricos más modernos cada vez. Cada vez hay gente más joven. Y está respondiendo muy bien. Bueno, ya vámonos a este año. Iniciaron con la cumbia del cerrucho este año. Creo que en marzo, ¿no? Sí, así es. Con el tema y con el video oficial ahí en el canal de Remex Music TV. ¿Y con este tema cómo les fue? Fíjate que es que es muy variable. En ciertos lugares te da mucha proyección en otros en cuenta, ¿verdad? Por los gustos, por los gustos de las culturas. Pero la verdad nos fue muy bien. Inclusive con ese tema que estamos dando ahora nos dio más proyección todavía. Y ahora con este tema, besos clandestinos, si me pueden platicar un poco más. Sí es un poco de mucha música para bailar, pero ya es un tema específico. Besos clandestinos es el tema, ¿no? Ya no es tanta fiesta, sino un tema. Es más de atención, más de escucharlo. De hecho, el tema, el contexto es un poquito caliente, un poquito directo. Y fíjate que la gente lo ha hecho suyo. De hecho, nos sorprendimos porque estuvimos en la Feria de Saltillo 2019 y la gente, cuando empezamos a cantar besos clandestinos, la estaba cantando con nosotros. Ahí es donde tú te das pauta para entender qué tanto ha resultado ahora ese tipo de tema. Y la verdad nos ha resultado muy bien. Y con respecto a las redes sociales, o sea, los comentarios. Claro que sí. Pues bueno, la verdad siempre nos chulean. Nos chulean, ¿qué te puedo decir, verdad? Hay alguno que otro que tiene comentarios diferentes, pero siempre, gracias a Dios, la gente nos sigue mucho y dice que somos muy humildes. Pues tratamos siempre nosotros de complacer a la gente. Comentábamos ahora en la Feria de Saltillo, se subió una niña a tocar con nosotros el violín, ¿qué por qué tocaba el violín? Y decía la mamá que era su sueño, el sueño de ella que cumplir, su sueño subiéndose al escenario con nosotros. Cuando a mí me avisan y nos damos cuenta de que quiere subir a alguien, claro, véngase. Y ella estuvo con nosotros. Para quien guste verlo ahí en el Facebook, en las transmisiones en vivo, ahí la encuentran, en las redes sociales de Líricos Junior. Y bueno, ya aprovechándonos de nuestras redes sociales. Claro que sí, los Líricos JR, así. Los Líricos JR, al norte decimos Junior, a los hijos, el primer hijo. Entonces, Líricos JR, Líricos Junior. Nos encuentra en el Facebook, en el Instagram, en todas las plataformas, así. Los Líricos JR, en YouTube también. Y bueno, si me pueden decir otra vez, esto es lo que la gente buscó de nosotros en Google. Y no se olviden de escuchar o de pedir a través de la mejor, besos clandestinos. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos LOS Líricos Junior, los príncipes del visito. Esto es lo que la gente buscó de nosotros en Google y... No se olviden pedir. No se olviden, toda la gente que ve... De la mejor. No se olviden de pedir la música de besos clandestinos. Toda la gente que escucha, la mejor. Toda la gente que escucha, la mejor. No se olviden de solicitar besos clandestinos con... LOS LÍRICOS JR, los príncipes del visito. ¡A ver, chiquita! ¿Quieres que lo hagamos otra vez? Pues sí, a ver, si puede ser todo junto para... Entonces, no se va a dar tan corto. Vamos a recordarlo nada más. ¿Qué era tú? Ajá, lo mío es lo más lo que yo... La presentación. Y luego, ¿yo qué era? Ah, eso es lo que la gente buscó de nosotros en Google. Y luego, ¿y luego tú? Y no se olviden de solicitar besos clandestinos a través de la mejor. Ok, todos a través de la mejor. Ok. ¿Qué tal, amigo? Nosotros somos... LOS LÍRICOS JR, LOS PRÍCIPES DEL VISITO. Gente, y esto es lo que la gente buscó de nosotros en Google. Y no se olviden toda la gente de solicitar besos clandestinos. ¿En dónde? En la mejor. ¡Se la bailaban, chiquita! Eso es el gente, compañero. ¡Sátus! A lo mejor. Besos clandestinos. Perfecto. Ahí está. Ahora, tenemos una dinámica que es para conocer más los gustos musicales de las agrupaciones. Ahora, las bandas. Entonces, tenemos dos, este, dos. Una que es cinco canciones para la peda, de los líricos, y cinco canciones para dedicar. Ya sea, pueden elegir cualquier género y cualquier artista. O sea, nada mencionan al artista y la canción. Y pueden mencionarlas de ustedes. O sea, las que ustedes recomiendan, una para la peda y una para dedicar. De nosotros. Son cinco. Ajá. Entonces, sí, pues son cinco. Entonces, si quieren van... A ver, temas de nosotros. Ajá, temas de ustedes o de otro... O sea, por ejemplo, ¿no? A ti te gusta, no sé, este... Vicente Fernández. Vicente Fernández. Entonces, este... Urge, ¿no? De Vicente Fernández. Es la cinco. La cuatro. No sé, otro. Ok. O sea, si quieren vámonos así. Órale. Y pueden ser de ustedes principalmente. O sea, es como para promover las canciones. Entonces, este... No pregunto, ¿no? Empezamos con las cinco. Órale. Si me pueden echar también la mano con... Estas son... Nosotros somos los Líricos Junior. Y estas son las cinco canciones que... Para armar una peda con nosotros. Órale. ¿Va? ¿Pero ya las tienen? Ah, sí. ¿Tienen bien? Sí. ¿Tá cinco? ¿Cuál? La copa pintada. La copa pintada. La que grabamos de nosotros. Mujer, mujer de Juan Villarreal. Sí. Pero a lo mejor no nos vamos a... De nosotros. Si quieren de ustedes. O sea, la que estés recomiendo para echarle los ojos. Gracias. Qué chulos ojos. Gracias. Ok. ¿Por que yo sea bonita, Mario? Por que yo sea bonita, yo. Ok. Para dedicar tú. Para la peda. Pero primero, primero para la peda. Ajá. Este... Y que tú se lo hagas. Ahorita la veo rojo. Dale. Todas tienen video, ¿ah? Eh... O la mayoría. ¿Sí? Nada más orgullosa y bonita. O sea, puedo poner la imagen... Como estas canciones... Bueno, es una dinámica que dura aproximadamente un minuto. La mandamos a... A la mejor TV. Entonces está saliendo constantemente esas dinámicas. Y la van a buscar. Mandición Gitana. Mandición Gitana. O sea, si tiene... Está bien. Si no tiene, pues ya pongo una imagen de ustedes. Ah. De preferencia, pues. Ok. Este. Ok. Vamos a la portada del disco de la canción. Y eso es lo que la gente más busca de Los Líricos Juniors para agarrar la peda. Ajá. Así como nosotros somos Los Líricos Juniors y con estas cinco canciones pueden armar una peda con nosotros. Estoy grabando en tres, dos, uno. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Líricos Juniors, Los Príncipes del Vencido. Y con estas cinco canciones, ni gente puede agarrar la peda con la música de Los Líricos Juniors. Por ejemplo, compadre. Sí, voy a decir la número cinco y la canción y el artista. A ver, número cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora otra vez. Es... Sí, que ese ya quedó. Ok. Entonces ya nada más este... Ok. Número cinco. ¿La número cinco? ¿Así? Sí. Ok. Va. La número cinco es... Esa. Esa es bien buena. Y escúchela, está con madre. Pero si quieres ya nada más. La número cinco. La número cinco es... La copa pintada de Miguel Alcárez Mejía. ¿Y la número dos? Cuatro. No, la cuatro, la cuatro. Sí. Así es, sí, vamos. Ahí va. Y la número cinco es... Llega la cinco y acá. Vamos a ir cortando la... Y la número cuatro es... La maldición gitana les da bastante sed. Ajá. Y la número tres es... Qué chulos ojos. La número cuatro. Piquetes de hormiga. No, la número dos. La número dos. Es que van de... Ajá. Ahí va. La número dos. Piquetes de hormiga. Y la número uno, Orgullosa y Bonita, Colírico Juniors y Lupe Esparza. ¡Ay! Luque, Luque. Luque. Ahí va. Ahí va. La número uno, Orgullosa y Bonita, Lírico Juniors con Lupe Esparza. ¡No! ¡Vamos a agarrar el pez, mi gente! ¡Véngase! Una vez. ¡Vámonos! Ahí está. Entonces ahora para dedicar, igual lo mismo. Estas canciones, o sea, ya nada así es como cambiar el... La idea es decir... Con esto...